Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy voy a compartir un texto escrito por Ámbar Quiroga, una estudiante de quinto año de la carrera de técnicos en informática de la Escuela de Educación Secundaria Técnica 5 de La Plata. Se llama Un amigo muy especial. Bueno, creía que nadie amaba ese espacio más que yo. Era mi refugio, mi salvación, mi escondite secreto. Y estoy segura que mi mamá podía encontrarme en todos lados, pero ahí no. Le conté mis travesuras en la escuela, la vez que me pusieron un uno por no entregar la tarea completa, la vez que jugando me lastimé la rodilla, y que Sara es el nombre de la chica que me gusta. Lo que más me hace feliz es que él está siempre en el mismo lugar. Es fuerte, huele rico, y sus colores pueden variar según la estación del año. La primera vez que lo vi, me acerqué para observarlo. Y nunca imaginé que pasaría horas contándole mis historias. Mis papás y mis hermanos no le daban importancia, salvo en algunas ocasiones que mi mamá necesitaba de él para acompañar alguna merienda o cena. Alguna vez, mi papá intentó separarnos y lloré tanto, tanto, que eso no sucedió. Ya midió más de un metro, y me doy cuenta que mi fiel amigo, ese que me escondió en su hueco varias veces, ahora no puede hacerlo. Aunque intente, ya no es como antes. Y me pregunto, ¿será que se achicó? ¿O será que nunca fue como creí? Escuché hablar a mis papás. Viejo, ¿viste que Pedro ya no se sube como antes? Y es que pegó el estirón el muchacho. Y me quedé pensando. ¿Será eso cierto? Yo crecí y no me di cuenta. Para comprobarlo, busqué en mi habitación mis viejas zapatillas azules. Cuando me las quise poner, me dolían los dedos de tanto hacer fuerza para que me entren. Entonces, fui a donde estaba él. Sabía cuántos saltos y estiradas de pata tendría que hacer para llegar arriba. Pero algo pasó. No me costó tanto. Un salto. Una estirada de pata. Y ya había llegado. Ese verano me mudé. Y no nos vimos con mi amigo por un año. Cuando sabía que iba a volver, estaba contento. Me acordaba de nuestras historias. Todas eran lindas para mí. Llegamos por la tarde a la antigua casa. Ahora, mis tíos vivían ahí. Yo saludé y fui directo al patio de atrás. Cuando los vi, me puse triste. Ya no se veía como antes. Como a mis siete años. Encima, mi tío le había sacado algunas ramas. El limonero de atrás de mi casa, el que tantos veranos pasé con él, había cambiado. O capaz, cambié yo. Ahora tengo doce. Ahora, no me dan ganas de treparlo. Pero sí recuerdo que los mejores momentos de cuando eras más chico, los vivimos juntos. Algún día, me gustaría tener una casa con patio. Y plantar un limonero que me haga recordar al pequeño Pedro que fue tan feliz a sus siete años.